¿Cómo hacer frente a la corrupción en las más altas esferas del país? Según el Banco Mundial, la corrupción impacta negativamente en el desarrollo del país, desincentivando la iniciativa privada y reduciendo los recursos públicos orientados a los más pobres. ¿Cómo hacer frente a la corrupción en las más altas esferas del país? ¿Qué debemos hacer para enfrentar la crisis alimentaria de manera transparente? ¿Cómo generar una cultura de integridad en nuestras nuevas generaciones e instaurar la meritocracia como una herramienta para hacer frente a la corrupción? ¿Qué se viene haciendo desde diferentes instituciones para contrarrestar este flagelo que socava la democracia e institucionalidad en el país? Para responder estas y otras interrogantes, nos invitamos a participar este 29 y 30 de noviembre en el segundo Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, organizado por la Cámara de Comercio de Lima. Trabajemos por un Perú íntegro. ¡Suscríbete al canal!